Queríamos Rihanna de la Caridad, Boris Nieto, hija de Aymara y de Ismael. Gracias Batista por ayudarnos en este viaje tan cansado. Pues nosotros fuimos en una guagua de dos días. Fue un viaje muy agotador, sin dormir. Fue un viaje muy cansado. Pero fue por un motivo, porque pude ver a mi mamá, abrazarla, besarla. Y muchas gracias por todo. Hola, soy Roselín, hija de Aymara e Ismael. Queremos agradecer a Batista por la ayuda que nos diste. Gracias a ella pude ver a mi mamá. Y fuimos a aprovechar y comprar todo lo que nos hizo parte del camino, incluyendo la comida. Gracias. Y el viaje me pareció algo muy, muy, muy cansado de agotador. Pero todo fue por ver a mi mamá, por una buena razón. Mi mamá es muy buen reñir. Agradecido estoy de la ayuda que nos vindo a Batista Falcón y todos los que tuvieron que ver con dicha ayuda. Ya que mis hijos pudieron visitar a su madre, a Imar Neto Muñoz, ya que hacían dos años que no la vean. Fue un viaje largo, incómodo, no solamente para mí, sino para mis hijos. Pero muy fructífero a la vez porque pudiéramos abrazar a su madre ya después de dos años. Fue un encuentro muy triste, pero muy fructífero a la vez porque hubo un encuentro feliz con sus hijos. Y una vez más agradezco profundamente la ayuda que nos brindaron. Gracias. Gracias. Gracias.